Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí otra vez de Camino a la CEMA y en esta ocasión estamos una vez más en Portainé. Estamos con Jordi, que es el responsable de este precioso parque que tenéis aquí montado. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, encantado. Bueno, ¿cómo podéis mantener este parque aquí súper desconocido por mucha gente? Ya lo estáis viendo, está de flipar. Bueno, pues supongo que son ganas y esfuerzo y dedicación. Cuando ves la gente en fin de semana que viene todo el mundo a pasarlo bien y tal, eso te llena y te da fuerzas para continuar todos los días. Bueno, remonte propio para el parque, forfeit de parque también. Forfeit económico, está increíble. Tienes un arrastre para el snowpark, o sea, perfecto. Sí, la verdad que como estáis viendo, una línea súper completa de módulos. Este año le habéis dado un poco otro enfoque, ¿no? Sí, hemos cambiado un poquito al año pasado. Sobre todo hemos intentado separar un poquito más las líneas de saltos de los cajones y rails. En la zona alta está concentrada la zona de saltos y la zona baja la zona de cajones y algún rail. Y no sé, creo que a la gente le gusta bastante. Sí. Están bastante motivados la gente en saltar y tener un poquito de progresión en saltos verdes, azules y ya un poquito más grandes luego. Y por la sensación que nos da, creo que a la gente les gusta y está bastante acertado. Están contentas la gente. Eso parece. Se va notando que la gente va... Es muy importante, ¿eh? Ya del año pasado cuando estuvimos, ¿cómo tenía montado el parque? Al final este año se va viendo. Si tú le das una progresión, la gente va evolucionando y de forma se va segura. Hay buen ambiente, esquís, snowboard... Se ve mucho, mucho free ski en este, en este snowpark, ¿eh? Y bueno, lo importante es ver fines de semana sobre todo que vienen los niños que quieren saltar. Los padres primero miran y graban y luego acaba toda la familia saltando y pasando. Y bueno, es increíble. Cuando lo ves, vale. Parece que estamos en el camino. Ahora mismo, ¿qué tenéis montado? Tenéis dos saltos grandes, tres de, digamos, verdes, azules en línea, seguido de dos, tres módulos en misma línea, ¿no? Eso es. O sea, 5 módulos en línea. La línea verde tenemos tres saltos y dos cajones, facilitos. Luego en la línea azul hay cuatro saltos y un módulo final que cierra el parque. Y en la línea azul puedes hacer distintas opciones. O sea, que también está bien que puedas escoger un poquito tu línea y seguir la evolución. Es un parque muy completo. La verdad que está bastante bien cuidado, progresivo, tienes saltos un poquito más grandes si quieres volar, tienes rails, tienes cajones, tienes cajones más grandes, más pequeños, a ras, altos... Hay una C que tiene puesta bastante, bastante divertida, que está hasta dando juego, ¿no? Sí. Es la manera también de cerrar un poquito el snowpark porque nos acercamos demasiado a la pista y depende del módulo que montes podría ser un poquito peligroso y es una manera de cerrarlo y, bueno, y buscar sus maneras de trucarlo también. Bueno, ¿y qué le podemos decir a la gente para que se acerque hasta aquí, hasta Portainé, a conocer este snowpark? Pues que lo prueben, que vengan y que estamos seguros que les va a convencer y les va a gustar y van a volver. Súper tranquilo, haces mogollón de rondas. El snowpark... Tienes dos saltos en línea, pero como muchas veces decimos, no hace falta tener un mega snowpark de amplio terreno si luego tienes una presa que te permite hacer muchas rondas y nunca te llegas a quedar frío. El snowpark no es súper largo, pero bueno, intentamos de aprovecharlo al máximo. Yo creo que estamos en ello y la ubicación todo tal como está, poder hacer mil rondas al día y, bueno, eso es increíble. Yo creo que es buena combinación. Bueno Jordi, una vez más. Muchas gracias. Felicidades porque la verdad que merece la pena. Nosotros venimos desde Madrid y todos los años intentamos venir porque es un snowpark que yo considero que es muy recomendable. Progresión, tienes desde líneas de iniciación, sobre todo, perdonad, remonte propio, muy importante, líneas de iniciación, verde, azul, roja y una línea un poquito más negra, cajones, rails, tenéis todo lo que queráis. Así que ya sabéis, aquí por Tainé, un snowpark muy recomendable, gestionado por Snowpark Division y lo dicho, nos vemos aquí otro domingo, más snowpark, nos vemos otro día. Hasta luego. Chao.